Y ahora venimos doctora con el menú de la semana Señores, tienen el menú ahí, lápiz y papel, busquen corriendo Para comer bueno esta semana Bueno como siempre, este menú no es light, sino que ustedes pueden alternar muchísimas cosas Vamos a ver que tenemos en pantalla Para el lunes tenemos arroz con puerro Bistec de palomilla con ají, esmorrones y cebollas asados Para el martes Salmón, ensalada verde y arroz con fideos No, no está light todavía, pero si tú quieres ese salmón y esa ensalada verde Tú lo puedes hacer con guineitos servidos, lo que quieran llevar rienda No, con el mismo arroz mantenerlo un poquitico limitado en la porción Bueno es verdad, como el amigo aquí Bueno el miércoles también tenemos sancocho y arroz blanco con aguacate Ese si no tiene nada de light Vamos a ver que tenemos para el jueves Bistec a la plancha, ensalada de vegetales salteados Tostones o puré de papas Fíjense, si es tostone el que no quiere estar light, pero si tú quieres hacerlo a dieta con un puré de papas te va a convenir ¿Para el viernes Joan? Tenemos pollo horneado y puré de yuca ¿Ese es light? Sí, podemos llevarlo medio medio también, la yuca no tanto, pero se lleva también con la porción No, con un chin, el sábado, habichuelas rojas, me encanta Esta habichuela roja, usted le pone costillitas y plátanos verdes Entonces lo acompaña con arroz blanco y con tostones y si quiere una ensaladita Casi un cocido Y el domingo quedamos libres ¿Le gustó? Para que puedan comer lo que deseen, pero con moderación Bueno, ya lo saben señores Entonces ahora vamos con la doctora Fior Solís Con sus consejos de psiquiatría Adelante Fior Buenas noches Como les habíamos prometido Esta noche vamos a comenzar ya con los trastornos de ansiedad en la infancia Esta noche tenemos el de la separación Todos los niños tienen miedo a separarse de sus padres o personas significativas Pero cuando un niño, principalmente antes de los 6 años y que dure más de 4 semanas Aparece con estos miedos de no querer incluso ir a la escuela porque cree que algo lo va a pasar malo Que lo pueden secuestrar, que lo pueden llevar, que lo pueden quitar No quiere dormir solo, quiere estar siempre durmiendo con los padres Tienen un miedo terrible incluso a salir de vacaciones, a ir de compamento, a ir con los primitos Estamos ya hablando de un cuadro de miedo a la separación Tratemos de no inculcarle a nuestros niños la educación a través del miedo Porque los trastornos de ansiedad que vienen siendo los miedos A veces se manejan mucho a nivel educacional como forma de control Te va a pasar esto, te va a salir esto, te van a llevar, te va a caer, te va a morir O sea, todos estos problemas de educación tradicional que nos criaron a todos con estos problemas Ya no funcionan Cuando usted ve que un niño de pronto cambia una conducta alegre por estos miedos Incluso cuando tiene que ir a la escuela, le dan dolores de barriga, vomita, le dan náuseas, hace berrinches Puede que estemos ante un trastorno de ansiedad a la separación Tiene que tener por lo menos cuatro semanas de duración Si pasa esto, le aconsejo que busque asesoramiento con su pediatra, con su psiquiatra infantil o general O con un psicólogo o su psicopedagogo de la escuela A veces se cometen muchos errores a nivel de educación Y cree uno que le puede manejar, controlar a través del miedo No hagamos eso nunca Busque ayuda y asesórese bien Antes de manejar su hijo a través del miedo o del castigo que no vaya adecuadamente ¡Gracias! ¡Gracias!